He tratado de estar a tu lado De verte sonriendo y de hacerte feliz Te he entregado lo poco que tengo Y lo has desgraciado, ay pobre de mi Muchas noches he estado llorando Leyendo los versos que así te escribí Y he agotado todos mis esfuerzos Por verte sonriendo y no hacerte sufrir Y con esta canción que escribí Te devuelvo tus falsas promesas Te regalo lo que un día te di Y te doy mi perdón con tranquilidad Ojalá que tú seas muy feliz Aunque llueve morir de tristeza Nunca olvides que fui derrotado Que fui traicionado por quien yo creí Que iba a ser lo mejor de mi vida Pero sin embargo se burló de mi Y con esta canción que escribí Te devuelvo tus falsas promesas Te regalo lo que un día te doy Y te doy mi perdón con franqueza Ojalá que tú seas muy feliz Aunque llueve morir de tristeza Que no hay nadie te doy mi perdón con franqueza Que no hay nadie te doy mi perdón con franqueza